Si es que no, con el Clouder no lo vería realmente. Ahí está. Morfly entonces para la escuadra Palanitia. Tributos. También gana daño. Entonces, si cambió mi Strange por lo que es agilidad, entonces va a tener más daño, con lo cual puede farmear mucho mejor. Porque van a saber en qué momento está farmeando y también la cantidad de vida que puede tener. Y acá, lo clásico, ¿no? Bloquear los creeps, ¿para qué? Para que los creeps simplemente puedan... Ojo, para el lobby loco. ...se golpeado por... Claro, golpeás por la estructura. Y ojito con esto, Pyke, ¡no! En problemas se cuenta Pyke. Pyke está a punto de morir. Esto no es bueno para el equipo de los huascas. Ay, ya, ya, ya. Ha comenzado con fuerza el equipo de Palanitia. Bastante interesante, ciertamente porque este Ere puede molestar bastante. Mientras tanto, demo de irrupción ha utilizado y la primera sangre ha llegado en esta senda inferior de este Timber. Por otro lado, vamos a ir hacia la parte superior. Greger acaba de morir en manos de Secret. Mientras tanto, vamos a ver. Wayne Ford utilizado. Mientras tanto, Batio en problemas. Corre, corre, corre. Y sí, al final. Uf, casi. Me parece que el sacrificio, ¿no? De vida por el correr no termina siendo equivalente para este Sword Spirit. Y ojito con esto, porque tenemos un problema. Greger nuevamente. Sigue con los golpes y golpes. Nuevamente, Dol Guilmán, para el equipo de los huascas. Mientras tanto, Wayne Ford utilizado. Central, Pudro. Así es, cuidado. Moonlight no tiene nivel 6 todavía. Ojito que están yendo en contra de él. Pero ahí trata justamente de encerrarlo. Pero se fue. Sí, escapó. Llegaba a tiempo también en el Sword Demon. Trataba a hacer algo. Estuvo un de ellas, Domi. Excelente. La rotación de parte del escuadra de huascas. Ojito con esto, porque se viene el nivel 7. La runa del nivel... Uy, no. Vamos a ver aquí. El esnoblo utilizado. Mientras tanto, Matthew termina tomando este... Pues kill, diré, esta runa de experiencia. Mientras tanto, Ford Diamond acaba de morir en manos de Yadomi. Oquito con esto. 4-1. Sí, así es, Jodro. Ya empieza a golpear y golpear y golpear. Ojo que tenemos también este águila que también termina otorgando armadura. Todos los héroes, mientras tanto el programa utilizado rápidamente. Y el ataque viene contra Ford Diamond. En problema se encuentra Wayne Ford utilizado. Por otro lado, el runa del nivel también para poder evitar que puedan tener posición. Yadomi, mira, con todos, a todos. ¡Pam, pam, 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 pam! Muere por el mani, man. Mientras tanto, Darmao sigue avanzando. Por otro lado, Natura tenda por parte también de Yadomi para poder dar mucha más restauración. Pero ahora sí, ha llegado Pai. Se manifiesta Pai. Busca Pai buscando el objetivo. Moonlight acaba de morir, pero no va a ser el único. Porque Krekker también termina siendo castigado. Yo quito con esto, porque ya es minuto 10 de la partida. Ahora sí, son 8 cada diferencia de valor que tienen. Mientras tanto. ¡Uy, no! ¡Secret! Está en problemas. El esnobo ha utilizado rápidamente para poder ayudar. ¡No! Acaba de morir este... Oye, echado Demon. Es que está bien. Por otro lado, vamos a buscar otro objetivo más. Ahí está llegando también Darmao. Ahí está avanzando Matthew. Mientras tanto, también tenemos el G-Crash. Buscando la presión. Krekker acababa de morir. Mientras tanto, va a buscar a Rolling Tonde para buscar a Crystallist. Crystallist, que está en problemas. Tiene que seguir buscando. Esta vez el Warlock Punch para poder condicionar la puerta a Crystallist. Y a minuto 10 de la partida. 10 a 12. Donde estamos viendo que está cerca, inclusive, al Network del Hard Carry de la escuadra de Palamitza. Está farmiendo muchísimo. Y saca el por otro lado en la zona de medio. Tiene que conseguir una kill rápida. Y esto es lo que tiene que hacer con el problema del rober, ¿no? Tiene que ejecutarlo lo más rápido posible y esperar a que cargue de nuevo. Y así, moverse en lo que viene a ser este mapa. Por ahora, 11 a 12 el marcador. Una situación de 13 minutos de partida. 9K de Network. Cuidado, una vez más. Se queda sin mala forma. No puede hacer absolutamente nada. Él es Toon de Pyke. Killian Sprint para este muchacho. Que menor bulliese por completo. Y no solamente él, sino Sacre. También comienza a farmear lo que viene a ser el triángulo de la escuadra de Palianitzia. Pero sí, en minuto 14 de la partida son 10K. Wow, es una barbaridad lo que tiene el equipo de los huascas hasta este momento. Y ojito con esto, tenemos en esteucococho. Mira el smoke utilizado rápidamente la Blind Dagger contra este midlaner. Moonlight termina desapareciendo la combinación también de Matthew para el Warron Punch. Y de esta manera, adiós pa' tu casa. Estamos viendo un alquimista en minuto 14 de partida con lo que viene a ser Radiance, Blind Dagger, Bota. Y una kill más para Sacre. Sacre ya sabe que cuando se encuentra al Cloud World y tiene Primal Roar, es una kill fácil. No tiene que ser nada. Solamente gritar encima y esperar una vez más a que cargue el Primal Roar. Que no es tanto realmente el Call Dome. Ya lo habíamos hablado en la partida anterior, ¿no? El segundo mapa de la primera serie. Así es, vamos viendo por ahora entonces. 14-2 el marcador. 15 minutos de partida transcurridos. Tenemos a un Timbershot que ha optado por la Kaia. Y me parece que está yendo por el Lagannim. Tal vez un poco más de resistencia. Y a Pangolier, por el contrario, parece que quiere conseguir una BKB, si es posible. Ojo, con Darmao termina siendo encontrado fácilmente por la Nizza que se puede llevar hasta aquí. Y al final termina siendo explotado por completo. 14-3 el marcador. Pero ya no utilizado todo. Así que puede ser la cal para que la escuadra justamente de Huasca se entre. Acá van a encontrarlo, pero lo encierran por completo. Cracker que trata de escaparse y no puede irse de las manos de Pyke. 15-3 el marcador. Continúa la agresividad. Y es que Zagret sigue pushando la parte de top. Fortniteman acercándose inclusive más y más al territorio de la escuadra vasca. Ya lo han visto. Ahora sí, justamente lo detectan. El Rolling Thunder encima trata de al menos neutralizarlo. De una u otra manera salta la Blind Dagger también. El Stun de parte de Pyke. Y este es el sacrificio del offlaner, ¿no? Esto netamente es el sacrificio del offlaner. Para que la parte de bot pueda pushar y ganar un poco más de network su hard carry. Un poquito con esto tenemos el hookshot utilizado rápidamente. Buscando en ese momento el Secret. Secret que está en problemas. Mientras tanto llega Matthew. Matthew el snowball para poder salvar un hondo. Llegó a tiempo. Secret que acaba de morir. Y ahora sí, Matthew podría ser un objetivo. Está también Yadomi. Mientras tanto está un cocoso. Está rápidamente utilizado. Por por Depay. Pero no. Ay, no, no, no. No lo encajó muy bien. Por otro lado, Warron Punch ha medio utilizado. Grisely también. Con el Weepord también para poder escaparse. Pero Darmago con la persecución al final. Lo habrán matado al Cristaliz. Y tenemos un kill número 18. Para el equipo de los huascas. Así es, vamos viendo por ahora la situación que tenemos. A favor de los chicos de huascas. 14k de network. Lo complicado acá está que todavía no están cerrando el mapa. Todo está jugándose a favor de huascas por ahora. Así es, Kudro. Y ahora sí, es momento de tomar un siguiente objetivo. Y este objetivo va a ser Roshan. Roshan para el equipo de los huascas. Así es que es momento de poder seguir avanzando. El minuto 18 de la partida. Ya se ha destruido prácticamente todo del equipo de Palanixian, ¿no? Estructura tier 1 de la parte de abajo. Estructura tier 1 de la parte media. Estructura tier 1 y 2 de la parte superior. Así es que los Roshan con mucha más facilidad. Y se lo otorgan a Dármago. Frente a Dármago. Cuidado nada más con el Morphling. Están llegando los chicos de huascas. A ver si se pueden adelantar a esto. Y termina siendo justamente el Tormentor para la escuadra de Palianitzia. Pero aquí, ojo, cuidado. Se nos van a encontrar el Morphling. ¿Qué pudimos de gratis? Nada más. Es la yapa. Al final y al cabo, Timberso que termina siendo impactado. Todo el daño viene de parte de la escuadra de Huascas. También se le suma el Stormer Speed. Y cuidadito que la Gannin resiste para Fortnite Man. Retrocede Huascas. Todavía Stormer Speed bastante lejos del siguiente ítem. Fortnite Man pese a tener la Gannin. No puede hacer nada en la pelea. Va a ser un saco de bots prácticamente. Y ojito con esto porque estamos yendo por el set de barracas. Van a destruir la primera barraca. Sí, la barraca de Mili ha sido destruida. Vamos a ver si Palianitzia lo recupera. No, yo lo veo. Dudo mucho. Mucha parte de ser casera. Sí, pero yo lo dudo. Ya mucho tiempo. ¿De dónde dice KD? Parece Palo Alto de mucho. Ojito con esto. El barro utilizado rápidamente para buscar un cicatocotivo. Ojito con esto. Aguantando, soportando. Rondito también utilizado. Pero al final, vamos a ver. Todavía soporta. Aguanta. Tiene que escapar acá Darmago. Darmago, Darmago, Darmago. Darmago que está en problemas. ¡Uy, qué buena! ¡Mira, qué bonito! Él es Tomo de Matthew para poder salvarlo y evitar justamente. Está en problemas este Pangolier. No, cuidado con Pyke. Está solito. Tiene BKB. No hay problema. Ya lo veo, me parece. Eso no. Simplemente tempeó. Perdón, bliqueó para poder farmer más rápido. Yadomi que termina sufriendo al menos el daño ahí justamente. Wey por encima del stun también. Yadomi está rápidamente. Pyke, ojo que la pelea continúa. Y llega la zona de Spirit. Están yendo en contra de Yadomi. Yadomi aguanta como puede. Matthew casi lo salvo. Estuvo cerca de la BKB activada. Con muy poca vida Pyke. Tiene que retroceder. Crystalis por otro lado. Parece que va a ser eliminado. Termina retrocediendo. Pyke cae ante Moonlight. Cuidado, cuidado, cuidado. Se nos va. Perdón, era al revés. Y continúa. No tiene BKB. Ahora sí, Pyke va a sufrir. Y cae en manos de Fortnite Man. Son dos kills para este Teamersault. Pero contraataca rápidamente. Sacret que llegaba a la pelea. Y Matthew se terminaba llevando en el Snowball a Sacret. Es un 3 contra 2. A ver si pueden escaparse. Sí, efectivamente. Kudro. Y ahora sí, vamos a ver. Vuelve a ser el siguiente objetivo. Tenemos 3 por 2. El Inter cambió al final. Pero ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ah, Darmago. Buscando el objetivo. Fortnite Man con el TP para poder escaparse. Y evitar justamente que pueda ser alcanzado. Por parte del equipo de los Huasca. Pero uy, uy, uy. Se ha muerto Pyke. Se ha muerto también ya Domi. Y ahora, al menos creo que Matthew también con el posicionamiento. Ha logrado conseguir muy bueno. Muy buen el avance de parte de Huasca. Ahí justamente Krakers se va. Ojo, Pyke. Eliminado. Rápidamente Fortnite Man. Aprovecharon el Primal Road. Ah, alguna chance que tenga Palenitsi. Es simplemente una equivocación de Huasca. Pero no pasa así. Mondai ingresa. No hace absolutamente nada. Simplemente gasta la BKB. El tiempo suficiente. Pekka quiere llevarse al Morphine. Morphine que termina siendo ocultado rápidamente por el Shadow Demon. Y cuidadito. Porque acá, en esta manera, va a caer Krakers. Rápidamente no tiene como salvarse. Le esquiva justamente al Garfield. Retrocede Clean Spree para dar mago. Y para Matthew. Matthew que por ahora va hacia la parte de atrás. Y es que tiene que mantener distancia. Que carga una vez más la BKB. Y eso puede al menos salvar rápidamente a algún compañero. Muerto el Cloudware. No hay iniciación de parte de Palenitsia. Ya no tiene BKB. También en el Sword Spirit. Cuidadito. La BKB también encima justamente de este Morphine. Tratan de salvarlo. Pero Pyke que puede morir. Va a perder la Ares. Termina siendo eliminado. Pero rápidamente la respuesta de parte de la escuadra de Huasca. Es con la muerte de este Sword Spirit. Tiene como apagarse. No lo hace todavía. Ahora sí. Esperar el último momento. Sacred Endominating. Mega Kill para Matthew. No muere todavía en posición 4 de Huasca. 33k de Network. ¿No? Ya es sorprendente la cantidad de oro que va sacando encima. Así es. Mientras tanto. Tenemos un Warlock Kit. También utilizado. Mientras tanto. Para el Barroa. También. Tasmina. Desapareciendo Crystaliz. Pero Crystaliz. Que nuevamente se compra para regresar al campo de batalla. Por otro lado. Los Impetus también llegan por parte de Adomi. Mientras tanto. Ahí se mantiene. El equipo de Fortnite Man. Así es. Y ojo con esto. Porque nos vamos a ir directamente hacia la parte de abajo. Comienza la agresividad. Con Greta por parte del equipo de los Huascans. Buscando algún objetivo. El Snowball. Ay. Para buscar en la parte de atrás. Pero mientras tanto. Ahí está golpeando Pay. Pero Marroa también utilizado. Crystalik puede morir. Podría morir. No. Acaba de morir Pay. Y está Torvalentante. También ha sido utilizado. Llegamos con el Warlock Punch. Buscando también el castigo. Directamente contra Moonlight. Warlock Kit también utilizado. Muere Kreker. Mientras tanto. Van a buscar otro objetivo más. Hay problemas de cuenta. Secret. Sequeca también acaba de morir. Mientras tanto. El Warlock Punch también utilizado. Matthew que quiere buscar a Crystalik. Crystalik acaba de morir. Por lo tanto. Vamos a buscar más. En esta parte inferior. Esta vez. El Warlock Punch también utilizado. Nuevamente Matthew. Tiene que escaparse. Ay. No te creo. Matthew. Repartiendo Warlock. Pero al final. También termina muriendo. ¿Qué es esto? No entiendo lo que está pasando. Pudrow. Sigue todavía. El castigo podría llegar contra Yadomi. Mientras tanto. Tenemos Shofakol. Yadomi. Así es. Y ya están golpeando el trono. Las carretas que están haciendo lo suyo. Mientras tanto. También tenemos acá. Darmago Matthew. Y Yadomi. Que están presentes. Pero también está llegando. Justamente Pyke. Vamos a ver. Si llega Pyke de una vez. Para poder acabar el juego. Por otro lado. Y rápidamente. Se va con todo. El estético de Koush. Uy. Pyke. Mira con todas vidas. Le han quitado. Mientras tanto. Llegamos también con el buyback. Hacia la parte central. De muerto Darmago. Bueno. Darmago que regresa nuevamente. A capa de batalla. Los ímpetos que llegan contra Fortnite Man. Fortnite Man que está escapando. El estético de Koush nuevamente. Pyke busca la muerte. De Fortnite Man. Y Fortnite Man que acaba de morir. Ahora sí. Es momento de golpear el trono. Y con eso decir. GG. El equipo. De los pasajeros. Los ímpetos que llegan contra Fortnite Man. Los ímpetos que llegan contra Fortnite Man.